Hola a todos, yo soy Nicolás Loquendero, sean bienvenidos a la tercera parte de esta sección, en la que les contaré diferentes historias que me fueron compartidas por varios usuarios. Con el fin de mejorar la narración de estos relatos, he realizado en algunas, pequeñas modificaciones, relacionadas con la coherencia y la cohesión. Ustedes son libres de tomar estas historias como reales o no. Hay algunas, que considero que podrían llegar a serlo, pero hay otras, cuya veracidad es bastante cuestionable, y que pueden resultar hasta graciosas. Es por eso, que como siempre, el creer o no creer, es su decisión. Comencemos. David Daymerlol, compartió la siguiente historia. Yo tengo una anécdota rara que me pasó, mientras jugaba GTA San Andreas Multiplayer. Había robado un auto en un servidor roleplay, y, para hacer una broma le puse una bomba. El caso es, que le di a un tipo el vehículo, y activé la bomba. El jugador solo condució unos segundos, y el auto explotó. El tipo se desconectó y cuando fui al vehículo, lo podía manejar estando sin ruedas y explotado, se los mostré a mis amigos y estuvimos un buen rato haciendo estupideces hasta que se nos cayó al mar. El Sable343 envió el siguiente relato. Harto de morir tantas veces en Fortnite, y siendo demasiado pobre para comprarme el PUBG, pero con dignidad de no jugar al Free Fire, decidí aceptar las sugerencias de mi primo, y, jugar a Apex Legends. Jugué toda la primera y segunda temporada sin ningún problema, pero en la tercera, debido a un curioso error, que hacía que los personajes elegidos, hicieran la tipouse, me pasó que un enemigo me mató a mí, y a todo mi squad, mientras venía corriendo y disparando haciendo la tipouse. Era un puto Gibraltar. Lautaro Customizer envió el siguiente relato. Te cuento mi anécdota, estaba jugando Fallout 3, en una misión donde debes pasar por el metro de Meresti. En el juego hay muchas trampas, y una de ellas, consiste en un carrito, que si te acercas, escucharás la grabación del llanto o risa de un bebé. Si decides investigarlo, terminarás muriendo a causa de una explosión. Mientras hacía esa misión me topé con uno de esos, y me morí. Después de terminar la misión volví sobre mis pasos, para salir del metro e ir a Megaton. Cuando pasé por ese túnel otra vez, estaba la cabeza de una muñeca, flotando en el aire. Tenía los ojos rojos, la piel metálica y el pelo rubio, esto no me pasó una sola vez, sino, que casi todas las veces que jugué esa misión. Supongo que era un error del juego y nada más, pero lo comento por si a alguien le pasó. El siguiente relato, fue dejado por, oh. Recuerdo haber estado jugando Gmod, en GM Canstrak, tenía en Steam Half-Life Swords, por lo que en el mapa estaba matando científicos, no tenía mucho que hacer ese día. Al lado de un edificio blanco de tamaño mediano, me percaté de un científico, que era transparente y poco visible. Cuando me acerqué a él, simplemente salió corriendo hacia la pared del edificio y la atravesó. Pasé la pared y detrás de ella había un graffiti, que decía Obel, loba al revés. Ese graffiti, siempre aparece en el mapa por lo que no hay mucho misterio en él. El día anterior, no había dormido toda la noche por lo que pensé que era una simple alucinación, pero aún así, me pregunto qué pudo haber causado eso. Si te preguntas cuál es el edificio, era uno de color blanco, que tenía 10 pisos, y estaba al lado de una clase de garage. La siguiente historia fue enviada por, Subgl. He tenido algunos sucesos raros, y el más reciente, fue en el multijugador de Slendytubis 3. Si bien, no fue nada paranormal, sino, que se trató de un montón de errores al mismo tiempo, tengo ganas de contarlo. Me encontraba en una partida tipo roleplay, en el mapa de Possessed School, Escuela Poseída, el cual, es un mapa muy chico pero con la particularidad de que está completamente oscuro, de modo que tienes que tener la linterna prendida, si quieres ver algo. Lo que pasó fue que, primero ocurrió un error algo común en ese mapa, cuando hay entre 5 y 6 jugadores. Un error, que hace que uno de los avatares pierda la cabeza, pero la particularidad de esta ocasión, fue que esto, nos ocurrió a casi todos los que estábamos en la partida. Luego, uno de los jugadores, probablemente por el lado, se quedó atrapado detrás de un escritorio, seguido del hecho de que la música del mapa, se corrompió, y repetía una parte de la melodía como en un bucle. Para colmo, la linterna también tenía problemas, ya que solo iluminaba una sección concreta del mapa. Al final, a un gracioso, se le ocurrió aparecer a un mod, con lanzacohetes, de modo que igualmente, el sonido del arma, comenzó a repetirse en bucle, junto a la música del escenario. Debido a lo injugable de la sala, me terminé saliendo de la misma. Sé que no es algo aterrador, pero nunca había visto tantos errores juntos en una sola partida. José War, compartió el siguiente relato. Hace años me pasó algo que en serio me aterró. Tenía aproximadamente 11 años, no recuerdo la fecha, pero creo que ocurrió en el 2012. Yo estaba jugando al título de Spider-Man de Sega Dreamcast. El juego era una edición especial, con una dificultad que decía Special Mode. Ya había terminado el título en el modo normal, así que quería probar esa otra dificultad. La primera misión del Special Mode, inició de manera corriente, hasta que llegó el momento en el que Black Cat apareció. Encima de un edificio, como si se tratara de una imagen con fondo transparente, se ubicaba una persona con piel de color verde, y un aura roja, que comenzó a hablar, con una voz muy grave. Como el juego estaba en inglés, no entendí lo que dijo. Inquieto, llamé a mi hermano. Él lo vio, y, riéndose me dijo que era el Duende Verde. Pero, ese no era el Duende, no tenía nada parecido a él, salvo por su piel. Sus ojos brillaban de un color azul, y tenía un libro en la mano. Mi hermano me dejó solo, mientras la figura, hablaba a la distancia. Yo estaba aterrado. Tras terminar la cinemática inicial, Black Cat no volvió a hacer presencia, y los enemigos del mapa, estaban todos muertos. Al momento de centrar la mirada en el ser, sentía que se acercaba, poco a poco. Apagué la consola y no toqué el juego por aproximadamente tres meses. Cuando tuve la suficiente valentía para volver a jugarlo, con mi hermano a mi lado, escogí la misma dificultad, pero él ya no estaba ahí. Había nuevamente enemigos y aparecía Black Cat, todo era normal. Yo sé que lo vi, claro, en ese momento también tenía en la mente creepypastas como Tales Doll, pero sé que lo vi de verdad. Busqué en internet al respecto, pero nunca encontré nada similar. Al volver a recordar el hecho, luego de tanto tiempo, aún me produce escalofríos. La siguiente historia, fue compartida por Ululuco. Pongo mi historia aquí, para ver si a alguien le ocurrió lo mismo, ya que siempre que busco sobre el hecho, no encuentro nada similar. Cuando tenía 12 años, me la pasaba jugando Monster Hunter Freedom United, en mi PSP por horas, y nunca tuve ningún problema. Algo que me gustaba hacer era elegir misiones con monstruos débiles, e ir con mis armas más poderosas, para ver que tan rápido podía matarlos. En una ocasión fui a matar a un, Giancucu, un monstruo débil con la forma de un dragón, de color rosa, en el mapa de la jungla de noche. Cuando me lo encontré, estaba en la zona de la playa, el cual es un área estrecha, casi como un pasillo, que solo sirve para matar un monstruo de mayor nivel llamado Plesiot, ya que este se la pasa la mayor parte del tiempo ahí. En fin, aunque era una zona un tanto pequeña, el Giancucu, no es un monstruo grande así que no tuve problemas. Luego de pelear unos minutos el monstruo parecía que se iba a escapar volando. Justo antes de que eso pasara, le lancé una bola de pintura, que es un objeto que te permite ver la ubicación del monstruo en el mapa por 10 minutos, y así saber dónde se encuentra, luego de que huya. Ni bien se la lancé el monstruo salió volando, pero en vez de ir hacia el interior de la jungla, dio un par de vueltas y se dirigió al océano. Yo no sabía que otros monstruos aparte del Plesiot, pudieran ir al océano, porque hay una pared invisible que ningún ser, ni el cazador puede atravesar, solo el Plesiot puede saltar lo suficientemente alto como para pasar por encima, pero este Giancucu, pudo sobrevolarla. Luego de llegar al océano, el monstruo empezó a descender y se metió en el mar, bajando más y más, yo podía oír como aleteaba sin poder hacer nada. Habrán pasado unos 30 segundos hasta que escuché, un sonido como si hubiera tocado tierra y aterrizado en el fondo del mar, e inmediatamente volvió a salir volando fuera del agua y escapó a la jungla. Todo esto habrá tomado un minuto, pero cuando me fijé, el Giancucu ya no tenía el efecto de la bola de pintura que le había lanzado. No duró ni 5 de los 10 minutos que debería haber hecho. Al final encontré al monstruo y lo maté de todas formas, pero recuerdo pensar en ese momento que ese monstruo era muy listo, ya que se había sumergido para quitarse la pintura del cuerpo. Nunca más me volvió a pasar y no he encontrado a nadie que le haya pasado lo mismo. El Bosque del Wendigo, comentó la siguiente historia. Me gustaría compartirles mi experiencia. Verán, estos últimos días he estado experimentando cosas raras, no son gran cosa, pero en lo particular, me resultan curiosas. Para serles franco, estoy algo obsesionado con el creepypasta de la princesa, hace mucho que no escuchaba un buen creepypasta, ya que actualmente la gran mayoría de relatos son repetitivos, están llenos de clichés, y, para mí, haber conocido esa historia, fue como una bocanada de aire fresco, simplemente quedé fascinado con el concepto. Incluso me regresó a mi época en la secundaria, cuando era un fanático de esos relatos, esa época, en la que tal vez con algo de morbo, tenía el deseo de poder ser testigo de algo paranormal, tener una anécdota que contar o bueno, vivir mi propio creepypasta. Tanto fue el impacto que me provocó esta historia, que muchas veces cuando jugaba cualquier videojuego, era con el pretexto de ojalá verla, aunque siendo franco esas veces solo lo hice por mame. Sin embargo, ahora les puedo decir que más o menos se cumplió mi deseo. Tras volver a escuchar la creepypasta una segunda vez, me decidí a tratar de contactarla nuevamente, esta vez en serio, y no en forma de relajo o broma. Tal y como se cuenta en su historia, elegí el juego predilecto en el que hay mayor probabilidad de encontrarla, el Ocarina of Time. Como era de esperarse nada pasaba, acabé el nivel del árbol Deku, y enseguida me fui al castillo de Hyrule, a hablar con la princesa Zelda, y es aquí donde empieza lo extraño. Pues, justo en el momento en el que Link se encuentra con Zelda, la cara de esta, empezó a aglichearse. A lo largo de la escena varias partes de su cara, comenzaron a parpadear y ponerse en negro. Primero su boca, luego su frente y ojos, y por último, su rostro entero menos la nariz. Mientras su cara permanecía en negro, aparecieron dos imágenes pequeñas de Link en blanco y negro, a los costados de su cara. De inmediato tomé varias fotos emocionado, pero algo escéptico, no es la primera vez que tengo algún error gráfico. Sin embargo, lo que me llamó la atención es que precisamente todo iba bien hasta que llegué con Zelda, y fue ella, el único personaje afectado. Otra cosa que me sorprendió, es que justo en el diálogo donde ella se presenta diciendo, Soy Zelda, princesa de Hyrule, fue justo el momento en el que su rostro desapareció por completo, tal y como el de la princesa, poniéndose en negro. Luego de eso, no pasó nada raro. Jugué un rato más, hice unas cuantas misiones en Kakariko y dejé el juego en la mazmorra de los Dodongos. Esto, pudo haber sido una anécdota curiosa. Pero, días después, decidí publicar en mi Facebook lo que había pasado, tomándolo un poco como juego, haciendo chistes al respecto. Publiqué las fotos, y una imagen de la princesa en mi historia, y luego de eso, mi celular empezó a fallar. Ya que cada vez, que abría una aplicación, y me salía de ella, no podía cerrar la pestaña. Mi teléfono mostraba que supuestamente no había ninguna aplicación abierta. Tras esto, el celular se empezó a trabar y a sobrecalentar. Lo apagué, y, al volver a prenderlo, todo volvió a la normalidad. Hoy me acaba de pasar otra coincidencia bastante particular, resulta que tras ver el video de la lista de mejores Creepies, me percaté, que al inicio sale un fanart de la princesa, que me encantó. En dicho dibujo, aparecía atrás una representación de como era antes la princesa y lo que pudo llegar a ser, y enfrente, estaba en lo que se volvió, un ser triste e incompleto. Mientras buscaba ese fanart, encontré un post en Reddit, de alguien que le ocurrió un error muy similar al mío, me llamó la atención y decidí buscar información al respecto pero no encontré absolutamente nada, así que simplemente lo dejé, y volví a buscar el fanart, hasta que por fin, lo encontré en Twitter y lo descargué. Lo raro con este dibujo, es que de un momento a otro y sin motivo alguno, se borró, simplemente desapareció. Esto me sucedió ya unas 5 veces, y siempre con la misma imagen. Si recuerdan bien en la Creepie se dicen dos cosas relacionadas a lo que me pasó. 1. Cualquier imagen de la princesa, es la princesa. 2. Cuando la princesa es atrapada, ella tratará de escapar de cualquier forma. Tal vez, todo lo que he contado no sea más que una serie de curiosas coincidencias, y muy probablemente les estoy dando demasiada importancia. Sé que la historia es sólo eso, una simple historia y nada más. Pero siempre existe esa pequeña esperanza, esa pequeña parte que fantasea con que ojalá, haya algo de verdad, que ojalá, aquello no hayan sido sólo meras coincidencias, que ojalá, pueda ser testigo de algo aterrador. Poder vivir mi propia experiencia Creepypasta. Si pasan más cosas extrañas, lo compartiré. Muchas gracias por su atención. El próximo relato, fue enviado por, Duke X Snow 2001. Mi historia, es un aporte a lo de la princesa, aunque aclaro, no sé si fue ella o algún error. Estaba en una sesión privada de GTA V, manejando tranquilamente en mi trufa de nero de color negro y blanco, paseando por una construcción de Los Santos, en la que a veces hay miembros de una banda, y puedes hacer una misión secundaria que consiste en liquidarlos. Quería hacer la misión porque estaba algo aburrido, y deseaba practicar con mi rifle de francotirador semiautomático. Entré en la construcción, pero no había nadie. Eso se me hizo extraño, así que salí, y no vi a ningún peatón a la redonda. Creyendo que era un error en el spawn de estos, subí a minero, y pisé el acelerador, esperando que el juego hiciera una carga de texturas y spawnear a peatones. Lo curioso es que aparecieron, pero pocos. Los cuales, caminaban en direcciones sin sentido. Lo hacían hacia la mitad de la calle, o ingresaban en callejones que nunca entrarían, incluso habían unos que se chocaban contra las paredes. Me estaba preocupando demasiado, seguía dando vueltas por la ciudad, incluso fui al desierto y volví. Al volver por las autopistas, tan solo había unos pocos autos, pero destacaba uno, un carro blanco perla mate, de un blanco que era demasiado puro, este era si mal no me equivoco, un Infernus. Me acerqué, ya que me lo quería robar, pero, al hacerlo, los frames empezaron a bajar de manera estrepitosa, esto se me hacía extraño porque tenía una PC con una 2070 Super, una gráfica que aguanta ese juego y más. Entonces, directamente entré a robar el auto, pero, mi personaje se quedó parado, como si hubiera algún tipo de problema de conexión. Me pareció extraño porque era una sesión privada, y normalmente el host es uno mismo. Me puse enfrente de este, y algo me asustó. Había un peatón con el modelo de mujer, pero este era totalmente blanco, como si no hubieran cargado las texturas. Inmediatamente perdí conexión con la sesión, y fui mandado a una partida pública, con varios jugadores, 32 precisamente. El próximo relato, fue comentado por, Valen3. Yo quería comprarme el juego Poké Park 2, un mundo de ilusiones, para la Wii, así que fuimos a una feria, que conocí a mi madre, donde vendían ropa, juguetes y principalmente videojuegos. Nos dirigimos a una tienda, que vendía tanto videojuegos para la PlayStation 2, como para la Wii. Mi madre, le dijo a la chica que atendía que quería ese videojuego. Ella nos lo entregó, y, nos dijo que si funcionaba mal, podíamos devolverlo la siguiente semana. Cuando lo probamos, vaya decepción. Mi Wii no lo leía, entonces, mi madre tuvo la idea de ponerlo en la PlayStation 2, y si funcionó, pero, el resultado, no fue el que esperaba. El título era un juego al estilo de Mario, con plataformas y todo eso, y, el personaje era un Pikachu. Yo me re enojé, en ese entonces tenía 10 años. Cuando volvimos a la feria la siguiente semana, fuimos a lo de la chica y cambiamos el disco. Pero pasó lo mismo. En ese momento lloré como nunca. Luego volvimos la semana siguiente y le dimos el juego. Antes que nos devolviera el dinero, vi algo que me emocionó. Eran los juegos de Minecraft, y, Plantas vs Zombies. Yo le pedí a mi madre que me los comprara, y ella accedió. Cuando puse el disco de Minecraft en la computadora de mi madre, se trabó y explotó, no literalmente. Estuvimos dos meses sin computadora, y yo una niña de 10 años, seguía llorando al no poder jugar Minecraft. Moraleja. Nunca compren juegos en una feria, aunque sean sus juegos favoritos. Gracias por escuchar mi historia. Hola Kawaii, compartió la siguiente historia. Yo tengo una anécdota que me pasó con Predator, con Craig Youngle, un título de PlayStation 2. He de decir que antes de contar esta pequeña anécdota, mi consola está pirateada, y el lector de la Play rayó el disco de ese juego. En una ocasión, aún con pocas esperanzas de que el título funcionara, intenté jugarlo. Estuve un buen tiempo, metiendo y sacando el disco, hasta que finalmente inició. Elegí una misión, no recuerdo cuál, pero era una, que tenía como objetivo, llegar al punto de encuentro de unos vagos, y matarlos con la tecnología del depredador. Pero, tan pronto como comenzó la misión, la pantalla empezó a parpadear, como cuando se pone un juego que funciona a 60 hercios, en un televisor que no aguanta esa señal. Hice a mi depredador, Scarface, avanzar, y al hacerlo, empezó a caer en una especie de limbo. Mientras Scarface caía, dejaba un aura de su mismo modelo, al puro estilo Matrix, es decir, como cuando alguien esquiva algo en cámara lenta. Después de unos segundos, empezaron a sonar muchos disparos de las armas de los vagos, y, de vez en cuando, unos cuantos gritos de personas, como cuando matabas a alguien con el depredador. Después de ver todo eso, simplemente apagué la consola, y tiré el disco a la basura. No me decís del título por miedo, sino, porque simplemente lo reemplacé por una copia nueva. Sé que es una anécdota simple, pero para mí fue una rara experiencia, aunque es obvio que fue a causa del disco rayado. Lo siguiente fue enviado por A. Tengo una historia, que tal vez no sea paranormal, pero a mí sí me sacó un susto del bueno. Yo estaba jugando Left 4 Dead, en mi computadora y, recientemente había comenzado a usar la consola de comandos, para activar los trucos. Lo que pasó, fue que cuando ya casi estaba a punto de acabar la campaña Death Center, y comenzaron a llegar las hordas de zombies, el juego comenzó a dar pantallazos negros, y luego volver a la normalidad. De repente, brincó un jockey sobre mí, y al instante, la pantalla se cubrió con la skin de este infectado, haciéndome saltar de la silla, y apagar la pantalla, aunque no la PC. Como tenía el truco de modo dios activado, no podían matarme. Estuve muriéndome del miedo con los gritos de los personajes de fondo, sin parar. No me animé a volver a encender la pantalla, para salir del juego, y terminé apagando la PC, con el botón de power. El susto me duró unos días, en los cuales, no tenía ganas de abrir el título, hasta que un día simplemente, volví al juego y nunca más me pasó algo así. La siguiente experiencia, fue compartida por, Lola Chan de Sue. Recuerdo que cuando tenía 12 años, estaba jugando el juego de Conker para la 64 en un emulador. Había elegido el modo multijugador, en el que pelean los osos contra las ardillas, y escogí, jugar en el grupo de las ardillas. Mientras mataba a algunos de los enemigos, tuve la brillante idea de agarrar la katana, y saltar a lo loco por las paredes. No sé cómo, pero terminé traspasando el mapa. La ardilla que controlaba, se cayó en una zona verde, que parecía ser un castillo. Luego de eso, los NPCs, de las ardillas y osos, estaban por la zona corriendo y saltando como locos. No se atacaban ni nada, solo saltaban como pendejos. Esta historia, fue comentada por, Stan Lona Uru. Cuando terminé de ver uno de tus videos, me puse a jugar Minecraft, y sé que va a sonar súper tonto, pero con lo que viví, me asusté mucho. Creé un mundo en creativo. Al entrar, me encontré con unas montañas, por así llamarlas, y al acercarme, me percaté que habían alpacas, había vuelto al juego recientemente, y no tenía idea cómo domesticarlas, así que decidí buscar la respuesta por internet. Mientras investigaba, escuché una risa parecida a la de un niño proveniente del título, que sonaba como uno de esos audios superpuestos, es decir, sonaba la misma risa muchas veces al mismo tiempo. Muerto de miedo, cerré el juego y ya no lo he vuelto a abrir. Si alguien sabe qué es, les agradecería que me ayuden a encontrar una solución. Clep Senpai, compartió la siguiente historia. Incluso después de haber dejado de jugar Paper Mario, para la Gamecube por una hora, todavía seguían sonando las melodías del juego en mi cabeza. Cuando me fui a dormir, soñé que estaba acostado en mi cama y de repente, se empezó a escuchar los sonidos del título. Cada vez se escuchaban más y más alto. De pronto, se abrió la puerta y se asomó una sombra negra, y me desperté. Luego de eso, vendí el juego y compré, Need for Speed. Creo que esto ocurrió en 2013. De este modo llegamos al final del video. Muchísimas gracias a Hikari, Sora, y el Sable343, por su ayuda en la realización de este video. También debo agradecer a los usuarios que donan en Patreon, y a Mr. High Quality, el encargado de las diferentes versiones del tema final de mis videos, su canal, y el nombre de la canción, podrán encontrarlos en la descripción. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos la semana siguiente, con un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!